Y atención, porque inflación mediante tenemos que preguntarnos cuánto necesita una familia para no ser pobre hoy en la República Argentina. La información por supuesto la tiene Sofí Terrile. ¿Cómo estás, Sofí? ¿Cómo estás, Caro? Bueno, actualizada el número de la canasta básica total, obviamente correspondiente al mes de enero. Recordarán ese mes con la inflación del 6% y una familia tipo dos adultos y dos chicos ya necesita por lo menos 163.539 pesos para no ser pobre. ¿Qué incluye esta canasta básica, Caro? Lo básico. Ok. Lo distingue, o sea, el nombre está muy bien puesto porque es lo básico. Vivienda, servicios, transporte, comunicación, alimentos. Perdón, Sofí, adelante, Caro. Sí, adelante, te abro el rubro alimentos. Vamos a desglosar alimentos. Está incluido, me imagino, por su componente nutricional, carne, verduras. Las digo, porque después yo pienso y recuerdo aquel desglose de la inflación donde verduras y legumbres, por ejemplo, estaba en un 190 interanual en algunas regiones de nuestro país, y digo, ¿esta canasta contempla una canasta alimentaria que tenga la dosis nutricional necesaria y el balance nutricional, mejor dicho, necesario? Sí, en eso INDEX es muy serio, en eso toma, se llama adulto equivalente, toma como si fuera para un hombre o para una mujer o para un niño las necesidades de nutrientes, y la verdad que, digamos, cuando te metes en el finito para ver qué es lo que evalúa INDEX, si evalúa variado, verduras, frutas, carnes, o sea, debería ser una canasta, y también es representativo, Caro, de lo que comen los hogares de la Argentina, ¿no? Muchas veces, porque también recordemos que toman, por ejemplo, datos de la encuesta nacional de gasto de los hogares, como siempre les vengo contando, y también es representativo de eso. Debería representar una alimentación equilibrada, por lo menos, no sé si decirle sana, pero equilibrada. Bueno, adecuada, totalmente. Bueno, vuelvo con los datos, Caro, porque me parece que hay algo muy interesante y tremendo, que es que esta canasta básica total aumentó más que la inflación interanual. Y atención, porque si esto sigue ocurriendo, vos sabés que con el número de la canasta básica total se mide la pobreza. Entonces, vamos a ver cómo termina el semestre, lógicamente, si termina por arriba de la inflación, ¿qué significa esto? Más pobres en la Argentina. 108% interanual la canasta básica total, ese fue el aumento, 7,2% mensual. Algo similar ocurrió con la canasta básica alimentaria, que es la que mide la indigencia. Y en ese caso tenés un aumento interanual de casi el 110%, 109,8% y de un 7,2% mensual. ¿Cuánto necesita una familia tipo Caro para alimentarse y no ser indigente? Por lo menos 72.000 pesos, 72.043 pesos. Ahora, yo te hice una cuenta, porque siempre hago esta cuenta antes de entrar al aire con esto. Que es, vos sabés que hay un índice que se llama el RIPTE, que sigue la remuneración de los trabajadores formales privados. Podríamos decir, los que están en mejor posición en la Argentina, porque suelen tener más herramientas para defender su salario, porque tienen vacaciones pagas, aguinaldos, coberturas y demás. ¿Cuánto fue el último dato del RIPTE de diciembre? De 194.000 pesos brutos. Estoy redondeando los números. Yo le pasé así, digamos, a ojo lo que serían los descuentos de los haberes jubilatorios, de la obra social, etcétera, etcétera. Y ya tenés un salario de bolsillo que está rondando los 161.000 pesos. ¿Con esto qué quiero decir? Que no te alcanza. Le sos rapea para la moto. No, no, pero en serio. No, sí, claro, que no te alcanza. Exactamente. En el mejor de los mundos, entre comillas, que es el de la formalidad. Porque un potencial trabajo, claro, que son 38.000 pesos. Entonces, digo, el mejor de los mundos sería el trabajador formal, el que supuestamente debería poder acceder a ser de una clase media, porque tiene un trabajo, ¿no? El pasaporte a la clase media, dicen que es el trabajo formal. Bueno, lamentablemente hoy no. No, está bien, estoy comparando un sueldo de una persona con el sueldo de una familia, pero ¿cuántas familias conoces, Caro, donde una de las dos personas se tiene que quedar, por ejemplo, cuidando a los chicos cuando son chiquitos? Sí, o donde es monoparental la familia, digamos. Totalmente. O sea, es así. Una mujer o un hombre con varios hijos, totalmente. Bueno, así estamos entonces los ingresos cada vez más lejos de lo que necesitamos para sobrevivir, porque de nuevo esto es supervivencia, ni siquiera es lujo. Muchísimas gracias.